Nada nos puede separar, ni mil kilómetros de mar, como ignorante, por ti soy alguien Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén súper bien El día de hoy, en serio que, o sea, yo quiero comentarles aquí una cosa Cuando yo estoy tristecita y toda la cosa pareciera que fuera algo instantáneo Pero lo que yo me siento acá, hacer los videos de ustedes, se me suben las energías, la alegría llega a mí Porque de verdad que hacer esto me hace tan, tan feliz Y el día de hoy vamos a estar hablando de esos maquillajes que usamos todo el tiempo, toda la vida, pero no se acaba Y sabes que una cosa es cuando uno utiliza una paleta y no te dura mucho Pero la otra es cuando lo utilizas, lo utilizas, lo utilizas, lo utilizas y no se acaba Y tú quieres cambiar de paleta y no se acaba Entonces, hoy les voy a estar compartiendo mis productos que no se acaban Y espero que ustedes me dejen en la partecita de los comentarios sus productos que no se acaban Así que sin más que decir, vamos a empezar Y el primer producto del que les voy a hablar es este polvo de acá, de Laura Mercier Es demasiado cómico porque cuando yo empecé a comprar Y cuando uno compra maquillajes de TACAM uno es así como que un poquitico más pichirra, sobre todo al principio Y utilizas muy, muy poquito producto y de repente lo utilizas nada más para ocasiones especiales Y entonces eso era únicamente el uso que yo le estaba dando a este polvo de acá Es por eso que tiene conmigo mucho, mucho tiempo Aún así no está vencido, me sirve súper bien, lo adoro Pero ya llega un momento en que digo, mi amor, ya me tenés fatigada, te tenés que acabar Y vamos a seguir con estos viejitos de acá que son los rubores de MAC Estos rubores, o sea es demasiado cómico porque yo quería dos rubores oscuros para el otoño Y yo estaba en Venezuela y terminé comprando casi que la misma, la misma cosa De paso que son súper pigmentados, esto mi amor, esto no se acaba, yo lo uso, no se acaba Y la cosa es que también lo utilizo nada más en otoño e invierno, del resto no lo utilizo más nada Pero este es mi go-to O sea, el único rubor que yo utilizo en esa época es este de acá, son estos de acá Del resto no utilizo más nada, pero mire señor, eso pareciera que estuviera nuevo Que yo no lo tocara, que yo dijera así como que no, eso nada más para verlo, que tal Y bueno, yo era así, yo era demasiado piqui Yo incluso cuando iba a hacerles a ustedes los swatches para YouTube Yo así, yo hacía como que una mitadcita y luego me di cuenta Que esos productos son muy pigmentados y que es muy difícil que se acaben Aún si los utilizamos todo el tiempo Y este otro acá, señores, esto yo lo uso todo, todo el tiempo Y es este producto acá, Anastasia Beverly Hills Mira, esto ya no queda, es nada Y cuando estaba haciendo el video pasado fue que se me ocurrió justamente hacer este video Porque esto tiene demasiado tiempo que no se acaba Y bueno, yo utilizo nada más este tono de acá Y tengo utilizándolo como unos dos años Dos, tres años, una cosa así No más de tres años Esto yo me lo traje de Venezuela Y mi vida, eso está para darles furruco y furruco y furruco Porque eso, mi amor, no se acaba Este otro producto o se acaba o se daña Y el mío se daña Y es el delineador negro en gel Cuando utilizas delineadores líquidos, por lo general O se acaban o se, o se, o se dañan o se secan Pero este acá, mi amor, esto es lo que esté roca, bebé Esto es lo que esté, es una roca Y bueno, ya ha llegado el momento de despedirme de él Pero es que como lo traje de Venezuela Me da cosita Aún así yo creo que MAC todavía tiene la cuestión Si están en otros países que no sea Venezuela De en el que pues le lleva seis potecitos Y como que te dan un labial o una cosa así Eso era lo que yo hacía antes Y siguiendo con la línea de MAC Y es que este es el primer maquillaje de alta gama Que yo compré Tenemos estos dos labiales de acá Cuando yo les muestre estos labiales de acá Ustedes van a entender por qué eso no se ha acabado Bueno, miren este primero acá O sea, yo quiero que ustedes vean este severendo desastre Y me den like si tienen un labial así Porque esto, mi amor, esto es un desastre Y este labial yo me lo compré Cuando no me había dado cuenta que yo era muy pálida Y que no debía de comprarme un labial tan pálido Pero si eso no era pálido Tenemos este de acá Miren, o sea En que momento yo pensé que yo me podía colocar un labial así Yo le voy a hacer un swatch Y ustedes me van a decir Carmen, ¿eso es un labial o es una base? No, bueno, tampoco así Pero o sea, miren, miren O sea, ustedes se están dando cuenta de esto Es por eso que este labial está prácticamente nuevo O sea, es increíble Es increíble Entonces, obviamente, cuando lo vengo a usar Que es que lo mezclo con alguna cosa Una cuestión aquí, una cuestión allá Yo me digo, bueno, pero ¿y cuándo se va a acabar? Y cuando tú ves un labial así En este nivel Usted se dice Usted se dice Pero oye, entonces ¿Hasta cuándo piensas tú resistir, chico? Seguimos Tenemos ahora paletitas de sombras Y yo tengo tres paletas Mi amor, que soy lo de hoy Es furruco Aquí está, miren Tengo esta sombra que ya se acabó Tengo esta sombra que ya se acabó Pero aquí viene un dilema Cuando se acaban tus sombras favoritas ¿Qué haces con la paleta? Porque los otros colores no te gustan mucho Entonces, ¿qué haces en ese momento con la paleta? Yo quiero que ustedes me lo expliquen Por lo menos estas sombras de aquí Eso no lo he usado yo Es nada La otra sí está más o menos usadita Pero el resto Mi amor, yo lo he usado es nada Entonces, ¿qué haces con la paleta? Tengo otra de acá Esto está hasta mordido de conejo Ustedes se dan cuenta Pero la pobre ya está resistiendo Y esta Yo la utilizaba incluso hasta muchísimo más Esta fue mi primera paleta De sombras de alta gama Cuando yo la recibí Yo estaba así como Mi vida, mi amor Te amo, bebé Yo me acuerdo que yo me acosté A dormir con ella En serio, muchachos Yo me acosté a dormir con ella Así como que Viene de Estados Unidos La compré La compré Ajá Entonces, bueno, sí Esta de acá O sea, yo utilizaba demasiado Estas sombras de aquí Las primeras tres Y esta de acá Y mi amor, eso no se acabó Y esto, bueno Fue que le metí un dedo Like si ustedes le han metido Debo las paletas de sombras Y obviamente Yo tengo esto El piso de abajo No es duro Es de alfombra Por eso es que lo puedo tirar todo Tenemos esta paleta de acá Cuando tú compras una paleta Por una sombra O cuando tú la compras Porque la youtuber Le gusta Y tú crees que te vas a hacer El mismo look que la youtuber Te lo haces una vez Y luego no la utilizas más Ese es el caso de esta paleta Pero luego de eso Yo descubrí Esta sombra de acá Que me gusta mucho Y también descubrí Esta Esta Y esta Y esta de aquí Si ustedes la pudieran tocar Se le ve un hundidito Y honestamente La utilizo muchísimo Pero nada más Utilizo esta sombra Entonces ¿Qué pasa con las demás? ¿Qué hago yo con las demás? Esta no se acaba No se acaba Y una amiga mía me dice Carmencita Si es ese video Porque yo tengo una paleta Creo que es esa misma De Too Faced Y yo la uso Me la llevo para el hotel Me la llevo para acá Me la llevo para allá Y no se gasta Y me quiero comprar otra Y no se gasta Tenemos este producto También que es este de acá Que es el de NYX Y este es como Con gelcito también Para hacerte pues Las cejas Y cualquiera que sea Y cualquiera que sea La presentación Mi amor Cuando usted se compre Un producto de gel Para cejas Usted esté segura Señorita Mi vida Mi amor Señorito Que esto no se le va a gastar Eso no se le va a gastar Y vamos a volver Al pasado Y hablemos De los Jumbos De NYX Cosmetics Yo me los compré Porque decía Lo voy a utilizar Para esto Lo voy a utilizar Para aquello Esto me va a servir Demasiado Y mi vida Si lo utilizo una sola vez Eso fue todo Este es mi caso Capaz que ustedes le dieron Furruco Furruco O sea Mucho uso Y lo otro Y yo creo que en esto Casi que todos ustedes Van a estar de acuerdo conmigo Son los delineadores De ojos De colores Porque el negro Eso sabemos mi amor Que eso se va a gastar Pero cuando tenemos Un delineador de ojos De colores Ay bebé Ay la cosa sí que está difícil Entonces sí Esto tiene demasiado tiempo Esto tiene demasiado tiempo Y yo digo Lo voy a usar Pero es imposible Que lo utilices Siempre para el diario Si me entienden Y si de repente Tienen un delineador Por ejemplo El azul Que lo utilicen para el diario Porque yo con los cogentes Sí les puedo asegurar Que los otros colores Que tienen Les van a durar Una vida Eterna Eterna Y este producto Y este producto de acá Es un robo A mano armada Y es el glitter Señores El glitter Porque lo compramos Y lo tenemos Todos los diciembre Todos los diciembre Es el mismo glitter Toda la vida Y no se acaba Y que Dios nos proteja De que a nosotros Se nos ocurra comprar Otro color Porque señores Dos más Para la colección Y eso no se va A acabar Y para finalizar Tenemos dos productos De labios también Que cuando lo compramos Nosotros sabemos Que eso se va a quedar Allí con nosotras Toda una vida Hasta que veamos Que se pone malo Y el número uno Son los lip glosses Puede pasar dos cosas Puede pasar que lo utilizaste Un par de veces Una semana Dos semanas Un mes Que después lo usas De vez en cuando Pero en mi vida Mi amor Esto no se te va a acabar Esto te va a durar Una vida Usted señora Pasa al otro mundo Y lo puede dejar En el testamento Porque esto No se va a acabar Y luego de eso Tenemos Este es el producto mío De labios Que ha sido increíble O sea Ya esto No me ha muerto Yo lo tengo Yo creo que Esto lo tengo que botar Huele como a chistri Esta cosa Pero bueno Si los labiales líquidos Bien sean Los que se secan Así en mate Y todas las cosas Es muy difícil Que se acabe Es que incluso Amores Así tengamos Un labial Que utilicemos Durante tres meses En mi caso Mi amor Tralala Tralala Eso durará Y durará Y bueno amores Esto es todo Por el día de hoy Espero que les haya gustado Mucho este video Que me compartan Sus productos De maquillaje Que usen Usan Y eso Y eso No se Acaba Yo les mando Un beso gigante Acuérdense De suscribirse Al canal Si aún no lo han hecho Y si les gusta Mi contenido Y si De darle like Compartir Y comentar En la partecita de abajo Y me encanta Darles likes Corazoncitos Compartir con ustedes Yo les mando Un beso gigante Y nos estamos viendo En un próximo video Mua